Hola, ¿qué tal mis hijos? Estamos, acuérdense, en los que son martes de confitería y tenemos la invitación para ustedes también de jueves de repostería. Les tenemos una rica, pero rica galletita, muy diferente a otras, fácil, rápida y sobre todo que no les sale tan costosa. Ahí las variantes del decorado, pues ya es iniciativa de ustedes, yo les voy a dar unas pequeñas ideas y ya ustedes van a decir, no, pues me gusta con esto, me gusta con lo otro, yo uso más la nuez que la almendra, o nuez de macadamia, o nuez de la india, es a tu gusto. ¿Qué son los ingredientes maestra? Bien, tenemos aquí 125 gramos de mantequilla, que lo vamos a cremar, lo primero que vamos a hacer, a cremar nuestra mantequilla. Vamos a tener aquí, por aquí, 50 gramos de azúcar glas y una yema. Primero vamos a hacerla cremada y tenemos aquí una taza de harina. Entonces, estos son los ingredientes básicos y como un toque especial, lleva la ralladura de un limoncito o medio limón, ya esa es su elección. Puede ser ralladura de naranja también, mis hijos, ¿sí? Ahora, no necesariamente van a ser el modelo de galleta que vamos a hacer en este caso, ya cada quien puede idearlo. Que puede ser un resortito, puede ser un gusanito, puede ser un tipo soleta, en este caso lo vamos a hacer otro tipo soleta, va a ser directo, para hacer como una lengüita de gato. Es lo que vamos a hacer con esta galleta. Entonces, primero nos vamos a la cremado, que es la mantequilla, la azúcar y la yema. Ahí les ponemos inmediatamente la recetita para el que no la capta completo, ahí las tienen escrita, ¿verdad? Y se las lanzan inmediatamente, mis hijos. Vamos a necesitar una manga, una manga, si gustan, la más gruesa que tengan, una boquilla, puede ser la 4B, puede ser la 2D de dedo, la 1M, ¿verdad? Que tengan, miren, que tengan las pinzitas abiertas, es lo que necesitamos. Y si tienes una, mi hija, nada más, no te preocupes, pues ábrele las puntitas y luego las vuelves a cerrar. Y ya tienes dos boquillas en una. Entonces, vamos a ser prácticos. Vamos a necesitar un poco de chocolate para poder nosotros barnizar la galletita o pasar la galletita al chocolate y luego almendra. Estas en especial, yo las voy a hacer con almendra. Pero tú le puedes poner variantes. Si las quieres muy vistosas para los niños, le puedes poner granillos de chocolate de color. Ahí tenemos ahí en proveedura, hay muchos granillos de todos, de chocolate fino. Este granillo que es de la línea también Turín, es chocolate fino. Le puedes poner esto o esto muy vistoso para los pequeños, ¿verdad? Hay de chocolate de colores, hay chocolate blanco, hay todo tipo de granillos. Pero si tú vas a hacer fino, pues ponle fino, que sean estos granillos de chocolate, para que tu galleta siga siendo delicada y suave al paladar. Ya eliges, pero si es para los niños, pues les gusta mucho lo vistoso, pues puedes poner hasta perlitas y demás, granillos de colores del que más se te antoje. En este caso, nosotros lo vamos a hacer con almendra y granillo de chocolate y unos de colores nada más para darle la idea. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? A cremar. Para cremar de una vez la mantequilla, yo no tardo muchos pasos, mis hijos, pongo de una vez la azúcar glas y la yema, todo así junto. Hasta que esté totalmente homogéneo, vamos a poner la harina en varios tantos. Enseguida le vamos a poner la ralladura de limón, mis hijos. Aquí la tenemos. Puede ser desde medio limón hasta un limón. Y si fuera naranja, con la ralladura de mediría naranja nada más. Y le vamos a ir añadiendo poco a poco la harina. Entre tantos, vamos a poner aquí la harina. Vamos a introducirla. La vamos a mezclar perfectamente la masa y la vamos a pasar a una manga. Si esta pasta la quieres para formatear galletas de otra manera, la enfrías muy bien la pasta y la puedes hasta palotear con un poco más de harina y con cortadores. Pero en sí, esto es para adullarse, así como está. Ponemos en una manga, yo en este caso estoy usando una manga de fenólico gruesa, pero en la que tengamos, mi hijo, cuando trabajo fuera, pues hasta en una bolsita de hule con punta, nada más busco una bolsa de hule gruesa. Entonces vamos a adullar esto. Ahorita vamos a usar esta almendrita. Aquí dejamos nuestra gatilla, todo que no tengas esto. Aquí tenemos nuestra manga. Este va a ser para otra galleta. Vamos a ver. Siempre cuando está la pasta, tenemos que tener muy a la mano una raspita de mano práctica para poner nuestra masa hasta el fondo. Entonces, siempre el papel siliconado con la estrella para abajo, mis hijos, ¿sí? Y cortamos hacia atrás. Y ahorita cuando se enderece con el calor, se viene hacia adelante. La quieres más gruesa, pues aprietas más nada más. Y luego hacia arriba. O cortas ahí como tú quieras. Si está grande, pues ahí mismo puedes cortar. Entonces la puedes hacer del tamaño que quieras, es según la apretada de la manga, mis hijos. Pasamos a hornear de 10 a 15 minutos, dependiendo su horno, mis hijos. Yo aquí las voy a poner para no dañarlas. Voy a ponerlas 7 minutos abajo y 7 minutos arriba. Pero de preferencia, si su horno es con paredes bien protegidas del aislante que le ponen, en 12 minutos están 6 y 6. ¿De acuerdo? Yo voy a calcular ahorita de 6 a 7 minutos en cada lado. Nuestra galletita austriaca hay que untarle un poquito de chocolate. Yo prefiero, para que no coja tanto y no pierda el sabor de la pastita, lo hago con brocha. Luego ya le ponemos la almendra y las vamos nosotros teniendo ya listas. Entonces es cuestión de barnizarle, ¿verdad? Con la brocha, el chocolate derretido. Y luego o la pasas a la almendra o tu cera. Si no quieres manchar la almendra, no hay como espolvorearla. Lo que hago yo también es ponerlas todas a chocolate rápido, más líquido el chocolate y es más rápido el trabajo. Entonces nada más de ponerle el chocolate, mis hijos, y la almendrita. Puede ser nuez, puede ser cacahuate también tostadito y molido, te quedan muy bien. El detalle, que no lleven en exceso para que puedas degustarlas perfectamente porque es muy sabrosa esta pasta. Fácil de hacer, económica, muy rendidora y sobre todo es presentadita.